El cumpleaños, cachorro Quiero darte lo que pides, lo que quieres, lo que sueñas Si no tendrás, no mereces No desesperes y no pienses que ya todo ha terminado Mi paciencia es siempre en mí Mi paciencia es siempre en mí Un día te daré todos tus sueños, los tendrás Ya no por mí, ya no Mi paciencia es siempre en mí Un día te daré todos tus sueños, los tendrás Ya no por mí, ya no Bueno, qué bonito, las amistades, los familiares Se están tomando ya la bonita foto para el bonito recuerdo Así que ya muy contentos de saludarte, cachorro Sigo malo No te vayas por favor Yo quiero regalarte Mi cariño y nada más Lo único que tengo Más te quiero, más adoro Solo a ti, por lo que más me quieras Más digas que no, amor es que te entrego Es pura y sin maldad Dime si Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre serás mi dulce amor Dime si Mi amor será para ti Dime si Mi amor será tu dulce amor No te vayas por favor Yo quiero regalarte Que yo quiero regalarte Mi cariño y nada más Lo único que más te vayas por lo que más me quieras Más te quiero, más adoro Es pura y sin maldad Dime si Dime si Dime si Mi amor será para ti Dime si Mi amor será tu dulce amor Dime si Mi amor será para ti Dime si Mi amor será tu dulce amor Lo que más me quieras Más digas que no Mi amor es que te entrego Es pura y sin maldad Dime si Dime si Dime si Mi amor será para ti Dime si Mi amor será tu dulce amor Dime si Mi amor será para ti Dime si Siempre serás mi dulce amor Vamos a ir saludando a todos los grandes amigos Para Daisy Quiero mandarles un saludo para Daisy Daisy Boforte y su amor Luchito Morán Cebichería Luchito Morán Mirá la mía Gatito Producciones Gatito Producciones Ayer por fin me enteré que mi gran amor Que mi gran carena Que mi ilusión Se llama Carmen Rosa Me enamoré porque ella es la mujer más linda La mujer perfecta La que todos sueñan Carmen Rosa Ella es mi amor y mi pasión La quiero con ternura Pero la quiero con ternura Jamás pensé Quererla tanto Tú eres Carmen Rosa La mujer linda y hermosa Ella es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con ternura Jamás pensé Quererla tanto Tú eres Carmen Rosa La mujer linda y hermosa Sí, sí, sí Otra vez Ya lo ves Los Loquitos Unita cumbia para ti La gente de Rico Carabajito Feliz Utreño Un cachorro Un sabor Oye 15 cruciades Este es el dueño Ayer por fin me enteré Que mi gran amor De mi gran arena Que me usó Se llama Carmen Rosa Me enamoré porque ella es la mujer más linda La mujer perfecta La que todos sueñan Carmen Rosa Es mi amor Y mi pasión La quiero con ternura La quiero con dulzura Jamás pensé Quererla tanto Tú eres Carmen Rosa La mujer linda y hermosa La quiero con ternura La quiero con dulzura La quiero con dulzura Jamás pensé Quererla tanto Tú eres Carmen Rosa La mujer linda y hermosa Otra vez Ya lo es Los lojitos De la cumbia 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 Bueno que bonito Poder disfrutar ya Con todas las amistades Con todos los amigos El día de hoy Con todas las amistades Y е